y los polvos en la parte posterior es el carro pa' los tiempos de la superior siempre deja pa' ropa interior cada polvo mejor que el anterior pero no como el primero tu sabes que ese no se va a borrar mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio de Puerto Rico pa'l Universo mejor conocido como Bad Bunny y hoy estamos directamente desde la ciudad de Nueva York para traer la alegría a todos ustedes para pasarla cabrón los quiero, bendiciones estoy aquí porque Dios tuvo planes conmigo chavos pa' todo el mundo en el club botella pa' todo el mundo en el club botella pa' todo el mundo le dicen no hables de hipocresía no, que se contradicen mi vida es un VIP y tu mala vibra no entra todo borroso gracias al sol por otro día hermoso que vendrán días mejores y que salgan nuevos colores y hoy me levanté un canto de abrazar a mami bendiciones pa' todo el mundo salud y vida pa' todo el mundo y cada vez ser mejor aprovechar las bendiciones los quiero todavía yo te quiero y si veo a tu mamá y aquí estoy arrebatado no sé por qué diablos me enganza privado maldito año nuevo pensando coger un atajo conoce a alguien pero no sé nunca encajo llevo seis meses solitario pero hoy salí con los muchachos como dice voy saliendo a los muchachos todavía yo te quiero todavía yo te quiero y si veo a tu mamá y si y si y si ella desaparece pero aparece cuando le dan ganas anda con la mía siempre levanta prende pasa dime qué pasó a veces la rola y la win una estrella pues no lo hace como Ray Lee y a la nena loca que no se alineó que me levanta pidiendo que le llegue prende pasa dime qué pasó prende pasa dime qué pasó sube los nejos gracias directamente desde the New York city Si se la saben en su casa, cantan conmigo ¿Cómo dicen?